Hay más de 500 jóvenes registrados, es la preinscripción, pueden venir. El examen de admisión es el jueves 6 de julio, a las 8 de la mañana, aquí en nuestras instalaciones. ¿En cuanto a la competencia con otras universidades? No, no hay competencia, nosotros nunca hemos visto competencia. Todas las instituciones son excelentes, cada quien en su área, ¿verdad? Tecnológico que en la carrera de ingeniería, arquitectura, nosotros la que ya conocemos, contabilidad, administración, derecho. No, pero no hay competencia, hay suficiente para todos. Son 100 para la carrera de contador público, 100 para la de administración, 100 para comercio exterior, 50 para la carrera de derecho y 50 para licenciados en tecnología de la información. Son 400, afortunadamente para nosotros aplican más de 700 jóvenes para nuevo ingreso, pero repito, la capacidad de nosotros es de 400 jóvenes. ¿Qué no quedan dentro de la universidad? Nosotros abrimos un curso que le llaman, nosotros le llamamos curso de preparación, los jóvenes le llaman semestre cero, porque no están inscritos dentro de la universidad, simplemente se vuelven a preparar para el siguiente examen en noviembre, para entrar en el mes de enero del próximo año al primer semestre.